Después de 10 días de cautiverio, uno de los seis policías que permanecían retenidos por los estudiantes normalistas en la comunidad de Turícuaro, Michoacán, fue trasladado a un hospital de Cherán severamente enfermo por complicaciones de diabetes y deshidratación aguda. Se trata del policía ministerial Javier Zarco Villanueva, quien después de ser valorado en Cherán, los médicos ordenaron su traslado a Morelia. Entrevistado sobre el tema durante su visita a Morelia, Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobernación, dijo desconocer el caso de los policías retenidos. No conocía el caso concreto este en lo particular, este caso concreto de la ambulancia no lo conocía, pero tomo nota de él de inmediato y lo reporto en este momento. El 29 de abril los normalistas retuvieron 17 unidades automotoras, el 2 de mayo otras 13, el 5 de mayo dos patrullas, seis policías y un agente del Ministerio Público, 10 de mayo cuatro unidades, 11 de mayo otras cinco, entre ellas un trailer nodriza con 12 vehículos compactos nuevos, el 12 de mayo otros cuatro vehículos y la madrugada de este martes otros ocho autobuses. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.